Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de video reacciones. Mi nombre es AJ, AJ James, AJ reacciona, todo eso, bla bla bla, etc, etc, etc. Bueno, aquí está. Ustedes me lo recomendaron, voy a darles mi opinión, mi reflexión y cuál me refiero. Digamos que es un video bastante terrorífico, se llama DrossRoxan presenta 7 rostros desfigurados, lo escucharon bien, 7 rostros desfigurados, ya sea de hombre, mujer, ya sea de adulto, anciano, adolescente, niño y espero que no sea bebé. Ok, estoy exagerando un poco, pero ya saben por qué. Es increíble que este video que me encontré en, o sea, la búsqueda de YouTube, no tengo como una restricción o algo así, para, o sea, esto no es apto para cardíaco, o sea, la verdad. Yo sé, yo sé, me van a preguntar, ¿acaso viste el video? Sí, yo he visto el video. ¿Acaso sabes todas las historias de estas personas que fueron desfigurados? Sí. Voy a explicarles lo que sucedió, voy a darles un poco de historia y voy a decirles qué sucedió después de estas personas, o sea, qué sucedió pues. Si no hay más que decir, empecemos. Pocos tops habrás visto tan duros como el que estás por encarar. Un viaje terrible del que espero, en especial si eres joven, saques una importante lección. Porque muchos de los incidentes que verás a continuación se pudieron haber evitado. Con un infinito respeto, quiero que ahora mismo mires la pantalla y prestes mucha atención a estas siete historias. Historias de menor a peor, sobre personas que tuvieron que pagar un precio terriblemente alto por culpa de malos amigos, de la imprudencia, la maldad, o ya de plano, los azares de la vida. Prepárate muy bien porque estos son siete rostros desfigurados. Número 7 La política puede ser ruin. Es más que seguro que muchos presidentes o presidentas en la intimidad lo asegurarían a pies juntillas. Pero lo que le pasó al expresidente ucraniano Víctor Yushchenko en el año 2004, cruzó una barrera en un mundo que se caracteriza por su falta de límites. Que lo anterior sirva como precedente para la barbaridad que estás por escuchar. Yushchenko era entonces candidato. Hombre esbelto y claro favorito del pueblo. Tenía ideas radicales. Quería abolir la inmunidad parlamentaria. Reformar la economía. Aumentar las pensiones a los jubilados. Acercarse a la unión europea. Reducir el tamaño del parlamento y crear una rama ejecutiva adicional para balancear los poderes. Mientras los ucranianos lo aplaudían, había fuerzas poderosas en las sombras maquinando contra él. Y lo hacían de la manera más cruel imaginable. La conspiración eclipsó en septiembre del año 2004 cuando Yushchenko afirmó sentirse mal. Los doctores no podían creer en sus propios diagnósticos. Tenía altísimas concentraciones de un compuesto químico basado en cloro llamado dioxina. Que rápidamente comenzó a desfigurar el rostro del candidato. Estaba claro que lograron envenenarlo colocando el tóxico en su comida. Y es ampliamente aceptada la teoría de que los perpetradores venían de Rusia. País que iba a salir muy desfavorecido ante las intenciones de acercamiento de Yushchenko en la Unión Europea. Desgraciadamente, a pesar de que el señor sobrevivió y fue presidente electo de Ucrania, nunca se hizo justicia por este monstruoso acto. A ver, tenemos una persona, tiene buenas ideas. Lo malo, siempre hay personas que quieren destruir sueños. Personas corruptas, personas detrás, detrás de los escritores, detrás de cualquier edificio. Esto no es nuevo. Todos sabemos perfectamente que sucedió varias personas que fueron a la política. Quieren mejorar su propio país. Quieren ser buenas personas. Pero en vez de eso, siempre, siempre el mal, el narcotráfico. Mucha gente malvada. Entiendan. Esto no es nuevo. Siempre ha pasado durante décadas. Siempre. Hay una persona que quiere cambiar el mundo. Quiere hacer algo mejor. Pero el mal siempre, siempre, siempre arruina todo. Y yo estoy diciendo mucho. Porque la verdad, no solo el país de Ucrania. No sé si la verdad, ahorita Ucrania está sufriendo. Pero no sé la verdad. Pero yo recuerdo que, que esto fue un grandísimo escándalo macizo. Que hasta llegó hasta Estados Unidos, México, Canadá. Y no me acuerdo qué otro país. Pero fue un escándalo mayúsculo. La verdad, no sé qué pasó, pero había rumores. Había rumores de que ya por fin pudieron recuperar el rostro. pudieron encontrar un antídoto para que su rostro vuelva a este acomponerse. Pero no sé la verdad. Pues, espero que el señor esté bien. Número 7. Número 6. La vida es lo que uno hace de ella. Estamos de acuerdo. Pero a veces la suerte juega un factor fundamental. Quienes no crean en lo anterior dicho, van a verse en dificultades intentando explicar por qué hay casos de personas a las que la vida les deparó enfermedades raras. Y a pesar que muchas de ellas tienen méritos para hacerse con un lugar en este top, es menester ahondar en un caso mucho peor. Peor porque la mujer que se queda con el sexto escaño se hizo lo que vas a ver a sí misma. Hank Myoku era una ambiciosa modelo surcoreana. Su belleza natural no era suficiente para ella, así que a los 28 años decidió viajar hasta Japón para pasar por un quirófano. En pleno siglo XXI. ¿Quién puede culpar a nadie, hombre o mujer, por hacer esto? Pero Myoku era excedida. Lo anterior dicho no fue sino el preámbulo de otras 19 operaciones estéticas. Y nunca estaba conforme. Así que gobernada por determinaciones muy, muy pobres, decidió coger las riendas ella misma e, inyectador en mano, aplicarse dosis de silicona y aceite de cocina en el rostro. Es obvio que la señorita Myoku ni siquiera se molestó en revisar qué cantidades eran prudentes. El resultado, llevado de la mano con una mala reacción de su propio cuerpo, fue monstruoso. La hora exmodelo sigue pasando por los quirófanos, pero ya no para operaciones estéticas, sino con la esperanza de que la ciencia médica logre restaurar, aunque sea un poco, su rostro anterior. Número 6. Este es como algo de interés. La verdad, cuando vi las primeras fotos de esta actriz, vaya, nunca había visto una mujer tan hermosa. O sea, tiene de todo. Es una mujer bellísima, pero después de que su estupidez, después de inyectarse con aceite, o no sé qué estupidez se había inyectado, pero vaya. Qué asquerosidad le pasó. En serio, ustedes hubieran visto, antes era como una muchacha como casi media gordilla, pero cuando empezó a hacer ejercicio, empezó a hacer dieta, vaya, hay fotos de que, uff, una mujer bastante hermosa. No sé cómo le hacen las mujeres del sur, de sur Corea, o Corea del Sur, pues. Pero vaya, estas mujeres de Corea del Sur, bastante hermosas. La verdad, yo nunca he visto una mujer norcoreana. O sea, bueno, voy a darles un ejemplo. Yo conozco mujeres chinas, mujeres japonesas, mujeres surcoreanas, o sea, en público. O sea, yo pude conocerlas o sea, en persona. Algunas estuvieron en mi, en mi, este, la secundaria, preparatoria y universidad. La primaria no. La secundaria era China, la preparatoria es China, y creo que, Corea del Sur. No me acuerdo si es ella. Y la universidad, ah, obvio. Había China, japonesa y Coreana del Sur. Pero imaginen, imaginen, si yo hubiera conocido a una muchacha de Corea del Norte, que eso jamás va a suceder. Porque miren lo que está pasando ya. Pero bueno, cambio de tema, hay que regresar donde estábamos. Cuando yo vi su foto de antes, vaya, era bastante hermosa. Con todo el maquillaje, pues. Y cuando vi después, después de inyectarse, con todo ese aceite y pendejadas adentro de su, de su rostro. Dije, puta madre. Es, es como si estuviera viendo una persona que se inyectó como puro este, puro este, puro este, bolsa de papa. Como si, le inyectaran como si fuera, puro este pus. Se veía. Pero, hay fotos en internet, que después de la cirugía, pues, su color, o sea, su piel se puso bien aguado. Pero, en serio, su rostro nunca se va a componer. Porque, su estupidez le costó mucho. Número 5 Charla Nash fue noticia en el año 2009. En uno de esos casos que no solo a la víctima, sino a los involucrados, les haría desear más que cualquier otra cosa en la vida, tener una máquina del tiempo para revertir tan atroz anécdota. La señora Nash tenía una vecina quien poseía una mascota exótica, un chimpancé de 90 kilos. Durante una visita, el animal enloqueció y se abalanzó en colerizado contra Charla. Tanto ella como la dueña del animal coinciden en que no había hecho nada raro para provocar su ira. ¿Qué simplemente sucedió? La bestia le arrancó los labios, los párpados y la nariz, dejando a la señora Nash absolutamente desfigurada. Que ella haya sobrevivido se considera casi un milagro. Sobre todo teniendo en cuenta que el ataque no cesó, sino hasta que la policía se apersonara para matar al animal a disparos. Desde el año 2009 a la actualidad, Charla Nash ha recibido varias cirugías con la esperanza de que, poco a poco, se restaure su rostro a la normalidad. Número 5 Aquí les va la historia. Yo me la sé completamente. Pongan atención. Aquí tenemos un gran error. Un grave error. Resulta que supuestamente la jaula, el hogar donde dormía Travis, el chimpancé. Así se llama, Travis. Resulta que el chimpancé escapó. Quería estar libre. Él quería estar como explorando los árboles. Es como si nunca ha experimentado, como sea, lejos de la gente. O sea, ya le estaba harto. Hay otra teoría que supuestamente se escapó que quiere tener este... Es como temporada de apareamiento. Es como si este chimpancé quiere buscar este chimpancés hembras. Este es bastante un caso horroroso y una película de terror. Travis, o Travis, el chimpancé, fue directo a atacar a la señora Charla Nash. Mientras que los dueños del chimpancé, que fueron testigos y trataron de pelear contra el chimpancé. Pero Travis era bastante poderoso. Tiene triple de fuerza de un ser humano. No sé, la verdad, no sé que cuántas personas es comparado contra un solo chimpancé. El caso fue inútil. El chimpancé era bastante poderoso. Nadie podía quitarlos de encima. Travis arrancó toda la cara de Charla Nash. Se quedó puré. Se quedó como si fuera gelatina. Los dedos destruidos. Bueno, tal vez consumidos. Y yo recuerdo que su pecho completamente desfigurado. Esto es bastante curioso. Un dato curioso. Resulta, ya después del ataque, Charla Nash estuvo a punto de morir. Pero fue salvada milagrosamente. ¿Ok? Después de la cirugía, de salvar la vida de Charla Nash, era inútil. No podía ni reconstruir su cuerpo. Era completamente destrozado. Años han pasado. Charla Nash se volvió famosa por razones horrorosas. Fue víctima de un ataque de chimpancé. Otros dicen que el chimpancé quería estar libre. Ya no quiere ser un esclavo. Otras teorías dicen que fue una mala idea conservar chimpancés en hogares que están rodeados de gente. Los chimpancés son animales salvajes. No son de mascota. Ellos pertenecen a la selva. En la jungla. Bueno, ok. Entiendo. Algunas veces van a los zoológicos. Pero ustedes saben. Los dueños. Los dueños de Travis. El chimpancé. Fallecieron. Yo recuerdo que era el dueño. El hombre. Falleció en el 2004. Y la dueña. Que por supuestamente la dueña. La persona que hizo la llamada del 911. Años después. Falleció en 2010. Si ustedes han escuchado. El audio original del 911. De traer estas patrullas. Para que maten al chimpancé. La persona que llamó. Adivina qué. Falleció. Era la dueña. Y se podía escuchar. Travis el chimpancé atacando. Y destripando. Bueno. No destripando. Pero desfigurando. A childla Nash. Travis pesaba. Más de 200 libras. El chimpancé. Y tenía. Creo que 13 años. No me acuerdo. Si era 12 o 13 años. Era. Para mí. Pues. No sé cuántas. No sé la verdad. Y lo sabe lo que es horrible. Es de que. El chimpancé. Se estaba comiendo. La señora. Cuando llegó la policía. Fusilaron. Mataron al chimpancé. Ahí. En ese momento. La policía. Fueron directamente. Para ver a childla Nash. Y se quedaron con. El horror. Nunca había visto. El ataque de un chimpancé. Completamente. Destrozada. Así que. Moraleja de la historia. Nunca. Nunca tener chimpancés. Como mascota. Nunca tener. Animales salvajes. En sus propios hogares. Porque. Charla Nash. Ella es un ejemplo. Número. Cuatro. ¿Qué puede ser. Aún peor. Que un rostro. Desfigurado. Por un animal. Sin dudas. El ataque. De nada menos. Que un ser humano. Fuera de sí. Si eres parte. De la audiencia. De huesos amarillos. De este canal. Reconocerás el caso. Rudy Eugene. Fue un hombre. De 31 años. A pesar de tener. Cierto historial. No era un criminal. Era un chico. Que de hecho. Estudiaba. Pero como a veces. Suele suceder. Estaba mal encaminado. Le gustaba drogarse. De vez en cuando. Es parte. Del ambiente. El ambiente nocturno. De Miami. Ciudad donde aconteció todo. Cápsulas. Pastillas. Etcétera. Pero un día. Rudy cometió por lejísimo. Su peor error. Probar una droga. En aquel entonces. Nueva. Conocida como sales de baño. Nadie. En el año 2012. Conocía sus monstruosos efectos. Por desgracia. Rudy le dio la primicia al mundo. Y un hombre sin hogar. Llamado Ronald Popo. De 65 años. Fue la víctima. Las sales de baño. Son capaces de trastornar. Tanto a sus usuarios. Que se vuelven casi literalmente. Zombies de películas modernas. El joven salió a la calle. Desnudo gritando. Dispuesto a hacerle daño. A quien se le cruzara. Rudy Eugene canibalizó a Ronald Popo. Hasta tal punto. Que lo dejó así. Y el ataque no cesó. Hasta que la policía de Miami. Eliminó a Rudy. A balazos. Número 4. Todo sucedió. En el 2012. Yo estaba en la preparatoria. Yo estaba estudiando. Yo recuerdo que estaba ahí jugando. Puro basquetbol. Un día. Yo recuerdo ese día perfectamente. Andaba platicando con mis amigos. O sea que vamos a jugar. Vamos a jugar este basquetbol. Vamos a jugar a este. Que otras cosas. Ir a la cafetería. Hablar de. Vamos a ver. Puros videos en YouTube. Y también este. Que vamos a hacer. Vamos a. Hacer un proyecto de la escuela. Y luego jugando otra vez basquetbol. De la nada. Esta noticia. Esta noticia. Se puso como. No puedo creerlo. Esta historia es bastante horrorosa. Supuestamente. Que esto se trataba de una película de horror. Pero no. No es un trailer. No es comercial. Esto sucedió. De verdad. Este es lo que pasó. Rudy Eugene. Era como un típico muchacho. De los Estados Unidos. Que andaba de malas copas. Andaba de mala gente. Andaba este. De pandillero. O sea. Él era bueno. Pero como se. Se fue con pandillas. Se volvió muy malo. Aquí los. Aquí es lo que es bastante jodido. Alguien. Trajo. Esta nueva droga. Que se llama. Sales de baño. Que es una. Es bastante raro. Esta droga. Nunca había escuchado. Que droga es esa. Ok. El hombre. Creo que. Inhaló. Fumó. Se volvió completamente loco. Y se convirtió en un. Verdadero demonio. Como un zombie. De. Como si fueran. Películas de zombies. O la serie de The Walking Dead. Andaba de loco. Andaba atacando mucha gente. Andaban como. Típicas. Gente loca. En las calles. Que están desnudos. Y andan lanzando. Como. Puros golpes al aire. Y cuando se encontró. A este vagabundo. En la calle. De inmediato. Fue atacarlo. Y empezó a. Arrancar su. Cara. En serio. Se lo estaba comiendo. Se lo estaba consumiendo. Cuando la policía llegó. No podían creerlo. Estaban. Viendo una. Verdadera película de terror. Estaban. Ahí nomás. Empezó. A comer. A este vagabundo. Mientras la policía. Quedaban en horror. Sacaron la pistola. Y empezaron a. Empezaron a. Y luego. Empezaron a matarlo. Hay un video. En serio. Hay un video. Supuestamente. Hay un video. Sobre el ataque. Como. Procesó. Pero solamente. Existe fotos. Del. Caníbal. De Miami. Pero. La policía. De Miami. Ellos. Tienen. El video. Original. Del hombre. Comiendo. Casi. Matando. Al vagabundo. Es realmente. Jodido. Que estas. Pinches. Drogas. Nuevas. Que estos. Pendejos. Andaban. Creando. Que. Vaya. Les costaron. Dos vidas. Y. Que. Que. Con el vagabundo. Que le pasó. No se preocupen. El hombre. El vago. Está vivo. Y además. Aunque está ciego. Porque. Si. Se comió los ojos. La nariz. Y parte de los labios. Yo recuerdo. Que. Empezó a practicar. La guitarra. Pero. O sea. Así. Nada más. Natural. Como la ves. Número. Tres. Para muchos. No es desconocida. La lucha de las mujeres. En las sociedades. Más conservadoras. Del medio oriente. Por ser tratadas. Como personas. Pero a pesar. De los apedreamientos. A pesar. De los consabidos. Abusos. No nos habíamos dado cuenta. De a qué punto. Era grave la situación. Hasta que el fotógrafo español. Emilio Morenati. Nos lo enseñó. Con un set. Que mostraba. A mujeres. Paquistanías. Desfiguradas. Con ácido. Por parte de hombres. Cobardes. Y malvados. Porque se sintieron. Ofendidos. Porque rechazaron propuestas. De matrimonio. O simplemente. Por perverso placer. A pesar de que las imágenes son terriblemente duras. Es algo que tiene que saberse. No solo para sentirnos afortunados de nacer donde nacimos. Sino para ponernos a la orden si quizá a través de la red. Se puede hacer algo por mínimo que sea. Algunos rostros captados por el lente de Morenati son dignos. En toda su vasta tragedia. Del lugar. Número 3. Odio. Odio esta parte. De verdad. O sea. ¿Qué tiene la culpa estas mujeres? Ellas no hicieron nada. ¿Sabe lo que? Estoy tratándome de calmarme. Porque esta historia es bastante jodida. Estas mujeres no tienen la culpa por donde están. Estas mujeres merecen estar libres. En los años 40, 50, 60, 70 y los... Creo que los 80. No sé la verdad. Pero estas mujeres tenían mucha libertad. Ahora ya no. Todo está perdido. Todo está jodido. ¿Por qué? Por pinches... Bola de putos de allá que... Número 2. Jacqueline se aburrido. Es una bella mujer. Antes y después de su accidente también. Porque hoy. Dedica mucho de su tiempo a una noble labor. Crear conciencia entre los jóvenes. Sobre conducir bajo la influencia del alcohol. En el año 1999. Saliendo de una fiesta y metida en un carro con amigos. Jacqueline fue víctima de un aparatoso incidente en el que hubo muertos. Ella quedó atrapada. Y fue víctima de quemaduras de segundo y tercer grado en el 60% de su cuerpo antes de poder ser auxiliada. Su supervivencia se considera un milagro. Él en aquel entonces joven que iba conduciendo ebrio salió prácticamente ileso. Pero tuvo que cumplir una larga condena en prisión. Sin duda es una lección sumamente valiosa. No solo para no beber de más si somos el conductor designado. Sino especialmente para los amigos que se suben a un vehículo. Cuando saben que el que maneja está ebrio. Cada vez que sientas que vas a ceder a la malsana presión de amigos. Recuerda Jacqueline y su mensaje. Número 2 Esta historia es bastante horrorosa. Triste y llena de rencor. Esta mujer. Estoy tratando de hacer una explicación normal. Estoy tratando de a ver quién tiene la culpa en esta historia. A ver. Yo por ejemplo. O sea. Yo si sé como manejar. Yo sé como agarrar mi auto. O sea mi auto. Y conducir tranquilo y serenamente. Pero algunas veces. Me pongo como un muchacho lleno de ira y de odio. Cada vez cuando alguien me pita. Cada vez cuando alguien suena. Me suena pues. Atrás. En el adelante. Algunas veces de al lado. Por lo bueno. Es de que no me peleé. En la calle pues. O sea. Después de. En la carretera pues. Esta muchacha. Andaba de. Tomando. Mucho alcohol. Andaba bien borracha. Todos sus amigos estaban bien borrachos. Todos. Ok. Aquí es lo que está realmente jodido. La persona. Que sufrió más. Era Jacqueline. La persona que estaba detrás de volante. No sufrió ningún daño. O sea. O sea. O sea. Andaba conduciendo. Y ahí nada más. Y no le pasó nada. Después de chocar. No le pasó nada. Aquí es donde está. Muy muy jodido. Esta mujer. Jacqueline es aburrido. Es considerada como la. La primera persona que. No fue exitosamente. De tener un. La primera persona. De tener como un. Transplante de rostro. Fue. Totalmente. Un fracaso. Saben de que. Esta mujer. Que le pasó. Me van a preguntar. Oye. Que pasó con Jacqueline es aburrido. Aquí está lo que es realmente triste. Jacqueline es aburrido. Falleció. De cáncer. En la ciudad de Guatemala. Mala. Y hay muchas. Muchas historias. Que. Cómo le sucedió. Qué le pasó. Cuándo sucedió. Cuándo le dio el cáncer. Nadie sabe. Pero resulta que. Era como las quemadoras. De su cuerpo. Vi todas las fotos. De esta muchacha. Era horrorosa. Esta mujer. En verdad. Merece. Algo mejor. Pero lo triste. Es que esta mujer. Sufrió de lo peor. Número. Uno. Luego de todo lo visto. Es hora de poner punto y final al top. Con una historia trágica. Vimos anécdotas de todos los tipos. Así que no se siente realmente raro terminarlo todo con una historia de guerra. Tyler Siegel. Era un joven sargento de los marines. En el año 2004. Durante un patrullaje en la ciudad de Al-Qaim. En Irak. Fue víctima de un suicida. Que explotó con una bomba amarrada en su cintura. Cerca del vehículo que utilizaba. Tyler sobrevivió. Pero a un precio monstruoso. Perdió tres dedos de la mano derecha. Su brazo izquierdo tuvo que ser amputado hasta el codo. Perdió un ojo. Los oídos. La nariz y los labios por el fuego. Y eso por no hablar de las esquirlas que le hicieron daño en el cráneo. Fue dado de baja con honores y regresó a los Estados Unidos. A pesar de que su novia habrá quedado consternada por el accidente. Se casó con su hombre. Pero lamentablemente. El matrimonio terminó en divorcio. Estar en los zapatos de este guerrero. Habrá tenido que ser un maremoto. Una espiral de conflictos y suplicio psicológico. Tyler murió el 26 de diciembre del año 2012. Por una mezcla entre sobredosis de morfina y alcohol. Número 1. Y espero de corazón que alguna o todas las historias que has escuchado aquí y ahora. Hayan dejado algo importante para ti. Mi respeto señor. Usted me ganó mucho. Mucho de mi respeto. Eres un guerrero de verdad. Él no merece morir así. Él no merece tener todo. O sea, de cavar así. Él merece tener un gran honor. Este hombre es un gran soldado. Un gran héroe. Que le echó muchísimas ganas. Es un sobreviviente de verdad. Él no merece morir. Él no merece suicidar de nada. Y además, esta desgraciada. Se casó con Tyler Seeger por lástima. Se escucha. Se escucha como esta mujer se casó con un héroe. Y lo dejó así. En verdad. Algunas veces odio a estas típicas mujeres. Que solamente se casan a las personas. A los hombres. Solo por lástima. Y luego se divorció. En serio. O sea. ¿Para qué te casas en primer lugar? ¿Para qué? ¿Por publicidad? ¿Por fama? Pero bueno chicos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que ustedes les hayan disfrutado. Espero que ustedes les hayan gustado. En verdad. Si les gustó mucho este video. Denle like. Pulgares arriba. Suscriban a mi canal. Comparte con sus amigos y familiares. Comenta acá abajo. Que otros videos quieren que yo reaccione. Les de mi opinión. Mi reflexión. Y todo eso. ¿Ok? Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Los quiero mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal!